¿Y qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Oro Hair Goal, Random Lock, y sí, Random Lock y no Dual Random Lock, vamos a explicar esto, ¿vale? Sabéis que lo iba a hacer con mi primo, que iba a ser una serie cooperativa entre comillas, y que, bueno, yo iba a hacer un juego por una parte, yo el otro juego por otra parte, y cada 10 episodios o así nos íbamos a estar enfrentando y eso, y al final no, al final no porque parece que tienen problemas con el ordenador o lo que sea, que no le deja grabar bien y se ha echado atrás, ¿vale? Que no va a subir la serie, entonces no voy a acabar la serie ni mucho menos, sino que simplemente a partir de ahora no va a ser Dual, bueno, de hecho en ningún momento ha sido Dual, hasta que no hubiese habido el primer combate, pero... me hubiese gustado hacerla con él, pero si él no puede, pues nada, pues me toca hacerla a mí solo y voy a seguir haciéndola, vaya, no es que vaya a parar en ningún momento. En fin, estoy teniendo problemas con el nuevo BSO y que no sé qué le pasa, que me salta todo el rato de sobrecarga al codificar, así que si veis lag o lo que sea, lo siento mucho, pero es que no sé, no sé qué le pasa a los BSO, he reiniciado el ordenador incluso, he vuelto a empezar y sigue mal. En fin, por cierto, voy a enseñar al equipo porque he leveado un poco y bueno, aquí habéis visto ya, José Ángel está ya nivel 11, lo he subido a un nivel sin querer, sin querer, lo juro. Estaba leveando a otro y lo tuve que sacar para que no muriese y bueno, acabo subiendo a nivel 11. Ahí veis las estadísticas que bueno, no están mal, no están mal, no están mal. En fin, aquí tenemos a Álvaro, bueno, por cierto, el nivel máximo es el 13, así que no puedes subir mucho más y tenemos que hacer la torre Bellsprout. Hay que ver, eso, eh. Álvaro lo hemos subido a nivel oso, oso, sí, oso. Nivel 8 este Fampi y ahí veis que ha aprendido puño de drenaje, vale, le he quitado niebla, no sé si era niebla o neblina, bueno, no sé. Y ha aprendido también puño de drenaje, al igual que José Ángel. Y bueno, pues ahí está, nivel 8, no lo hemos subido unos cuantos niveles para que pueda utilizarlo en combate hoy. Al igual que Cerviño, Cerviño también nivel 8 y veis ha aprendido cambia defensa y pulso umbrío. Pulso umbrío es un gran ataque pero el problema es que es especial. Ahora mismo no tiene un mal ataque especial, pero este Pokémon lógicamente es un Pokémon físico. Y bueno, a lo mejor ahora al comienzo no sirve este pulso umbrío pero ya más adelante estoy seguro de que no, porque va a subir mucho al ataque y el ataque especial se va a quedar atrás. Y por último, Silkun, José Luis, que está a nivel 7. Y que bueno, ha aprendido a Aquacola. El daño secreto sí que es un ataque bastante potente, está bastante bien. Aquacola también, pero no tiene la precisión, no me gusta la Aquacola, aunque bueno, es un buen ataque a Aquacola, es tipo agua, daño secreto de tipo normal, pero daño secreto además en esta zona en la que estamos ahora, lo que hace es dormir, ¿no? Como vimos ayer, así que... Un gran ataque a daño secreto, ¿eh? Porque según la zona en la que estés va a tener un efecto distinto. Y en esta de aquí duerme, pero puede que en otra paralice o envenene o lo que sea. En fin, si lo estáis viendo esto con lag, lo siento mucho, pero no puedo hacer otra cosa. Es que no sé cuál es el problema. No tengo ni idea de cuál es el problema. En fin, vamos a enfrentarnos a este cazabichos de aquí, al que no nos enfrentamos ayer. Vale, nos tenemos que acercar más. Vale, ¿qué nos vas a traer? He atrapado un montón de Pokémon. Luchemos, pues venga, luchemos. Lo que vamos a hacer ahora es ir a la cueva oscura y vamos a ir a por un Pokémon más, a por el quinto Pokémon del equipo, si es que lo capturamos y si es que no muere ninguno de los míos. Y a ver, empieza con un picho a nivel 2. Vale, me he equivocado, no tendría que haber sacado a... a José Ángel. En fin, cambio a Álvaro. Es tipo tierra, si hace un ataque tipo eléctrico no me va a afectar. Sería la hostia. Puño de drenaje. ¿Qué pasa con puño de drenaje, tío? No sé qué pasa con el puño de drenaje, pero ahora todos los Pokémon tienen puño de drenaje o qué. Lo tiene Charmander, lo tiene Fampi, lo tiene Pichu. Madre mía, el puño de drenaje ahí va. Bien, 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 bien. Muerto con golpe, nos da muy poquita experiencia. Sanker. Un Sanker sacaría a Cerviño, que es tipo volador, pero como no tiene ataque tipo volador, pues... pues nada, pues como se sacó a otro. Sanker nivel 2 también, sin problemas. Sin problemas este Sanker. Sequía. Vamos a hacer el pulso hombrío, venga. Pulso hombrío. Es un gran ataque. Es un gran ataque de tipo siniestro. Y ahí está. Sanker fuera. Vamos a ir rápido porque estos Pokémon son muy débiles. A este Ralts. Lo va a destrozar, vale, va a subir a nivel 8. A 9, digo. Sube a nivel 9. Sigue haciendo mucho solo. Vamos a sacar a José Luis, venga. Capullo contra Capullo, y ahí está. Silcún contra Metapod. Madre mía, Aquacola. Vamos a hacer la Aquacola. Aquacola. Le quito muy poco. Daño secreto. A ver si lo dormimos con daño secreto. No, no, pero de otro daño secreto. Este Metapod va a morir. Y José Luis ahí está. Nivel 7 ya. No, no, no quiero otro número, crack. No, no, gracias. Que no, que no, que no. Que no otro voy a pedir en ningún momento. A ver, vamos a cambiar. Vamos a poner a José Luis de primera. No, es que... Vale, vamos a entrar ya en la Cueva Oscura, así que voy a poner a José Ángel, que tiene el Superdiente. Y el Superdiente a la hora de capturar un Pokémon... Es un ataque bastante útil, eh. Y quizá a la hora de algún combate puede que también lo sea. En fin, vamos a entrar en la Cueva Oscura. Ahí lo veis, Cueva Oscura, en la que hace falta Destello. Y en la que no sé si voy a tener Destello en algún momento, porque claro, Destello lo da en la Torre Bells, pero al estar randomizado, pues no tengo ni idea. Primer Pokémon de la Cueva Oscura es un... Vidoff. 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 No, no me hace mucha gracia, eh. Creo que os habéis dado cuenta, pero vaya, que... Lo digo por si acaso. No me hace mucha gracia Vidoff. No, la verdad es que no. Cornada... Ojo, me quita 7 PS, eh. Vidoff. Vidoff, cuidado. Cuidado con Vidoff, eh. Vale, yo creo que así... Incluso de una primera Pokémon, porque Vidoff es de los Pokémon de las primeras rutas en Sino. Así que Vidoff se va a venir seguro, ¿no? Tres, cuatro. Ahí está, Vidoff. Vidoff atrapado, sí. Perfecto. No creo vaya a ser clave este Vidoff, lo siento mucho, pero no. Claro, ¿ahora qué nombre le pongo a este Vidoff? ¿Qué nombre le pongo? ¿Qué nombre le pongo a este Vidoff? Eh... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... ¿Qué nombre le pongo? ¿Qué nombre le pongo a Vidoff? No tengo ni idea de qué nombre ponerle. Le vamos a poner... Pues no sé. Es que no sé. No sé. Vamos a tener a Mayoral ya, porque... Mayoral es un mote que voy a utilizar y... Y como ahora mismo no se me ocurre ninguno... Ningún otro, pues le ponemos Mayoral y ya está. Borja Mayoral. Vamos a tener aquí a Borja Mayoral. Ahí está. Ahí está. Por cierto, por cierto, ayer fail increíble. Le puse a Cerviño, Cerviño, pero como estaba escrito en Pokémon Verde de Hoja. En Random Lock, ¿no? En la serie anterior. Es que no me di cuenta de que en este juego, si hay Eñe... Y si lo podría haber puesto con Eñe, tío. El fail fue increíble. Me di cuenta después, a la hora de editar el layout, ¿no? A la hora de poner el nombre, que pensé, a ver, ¿por qué he puesto esto en Eñe? Si realmente ya hay Eñe, o sea, que lo veis, he puesto en Eñe, no sé por qué. A ver, voy a huir. Voy a sacar a otro, porque si no este se va a llevar demasiada experiencia. Joder, me toca matarlo con este. O sea, el coño de un enoje. No lo voy a matar, pero me voy a recuperar vida. Y ya está. Joder. ¿Por qué de uno le he quitado mitad de vida, y después del segundo le he quitado mitad de la mitad? ¿Le he quitado un cuarto, más o menos? Eso no lo entiendo, da igual. Vámonos a la Torre de Belesprout ya. Madre mía, que tiempo he perdido entre unas cosas y otras. Por cierto, son ahora mismo las ocho y cuarto. Y en media hora empieza el Madrid. Y me tengo que ir a casa de un amigo. Porque hemos quedado, lógicamente, para verlo. Voy mal de tiempo. Voy mal de tiempo, así que no voy a alargar mucho el vídeo de hoy, ¿vale? Hoy será de 20 o 21 minutos. No quiero alargarlo, nada. Así que no sé si vamos a llegar a terminar la Torre de Belesprout. Si no la terminamos hoy, la terminaremos mañana, y ya mañana seguro que vamos al gimnasio. Vamos a ir por aquí. Por aquí, por la ciudad, hay cosas que ver y todo eso. Hay un sitio donde cambian un Pokémon. De hecho, ¿dónde es eso? ¿Aquí? Puede ser, hay una casa en la que te cambian un Belesprout por un Onix. Aquí no es, ¿no? Aquí no es, pero hay una casa donde te cambian un Belesprout por Onix. Y no es ninguna tontería eso. Vale, por ahí se sale de la ciudad. Tiene que ser por aquí. Por ahí también se sale. Vale. Pues a ver dónde es. Vale, tiene que ser esta casa de aquí. Seguro. Aquí me vais a dar un Onix, ¿no? Bueno, o lo que sea, porque está random. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Fluffy? ¿Fluffy? ¿Pero qué, qué, qué? ¿Un Porygon 2? ¿Un Porygon 2? ¿Que si tengo un Porygon 2? Claro, sí, sí. Tengo un Porygon 2, sí. Sí. Madre mía, no había curado. Mejor. Así me da tiempo de venir aquí. ¿Veis que va un poco laggeado incluso el juego? En fin, espero que el vídeo no. Pero si el vídeo ha ido laggeado en algún momento, lo siento mucho. ¿Vale? Lo siento mucho, pero no puedo hacer otra cosa. Vamos a la Torre Bellsprout ya. Hemos visto que ahí nos ha cambiado un Porygon 2. Bueno, si en algún momento tenemos un Porygon 2, venimos a cambiarlo por Fluffy. Porque vaya, Fluffy es un mejor Pokémon. Fluffy, un Amparos. Un Amparos, ¿no? Un Amparos. Es mucho mejor. A ver, estos de aquí no me van a dar nada, ¿no? No, vamos a ir subiendo. Vale, aquí hay bastantes combates. Vamos a cambiar a José Ángel. Vamos a poner de primeras a Mayoral. Venga, vamos a poner a Mayoral y lo leveamos un poco. Madre mía, Bidus, tío. Queda muy gracioso ahí detrás. A ver, vamos a enfrentarnos a los Krilin de la Torre Bellsprout. Vamos a ver. Krilin, Roque. Bueno, Pensador Krilin. Zinawil. Vamos a sacar a Álvaro. Que Mayoral suba un poco. Tajo un brío. Vale, no me quita mucho. Mayoral, jefe. Vale, lo he tomado un golpe. Perfecto. Mayoral suba a nivel 3. Vale. Machop. Vale, no voy a cambiar a Mayoral. Porque Machop es tipo lucha. Y a ver si me va a hacer algo raro. A Machop este le vamos a hacer un pulso a un brío. No, no le quita mucho pulso a un brío. Pues lo hacemos otro. Ah, claro. Es que no es eficaz, hostia. Vale, no lo había pensado. En fin, Fampi. Pues Fampi... No, iba a hacer un Fampi contra Fampi. Bueno, de hecho voy a hacer un Fampi contra Fampi. Pero vamos a sacar a Mayoral que suba un poco. Adiós. Tiene Rayo Aurora también este Fampi. Ah, lo destrozamos. Mayoral sube a nivel 4. Vale. Perfecto. Voy a ir pasando rápido esto, ¿vale? Porque son combates. ¡Ojo! Primer Pokémon de alto Rebelsprout. ¡Es un Usaino! ¡Adiós, un Woufet! ¡Uf! Woufet, tío. Un Pokémon con muchísima defensa Woufet. Vale, no se nos puede escapar, ¿eh? No se nos puede escapar. Tiene cornada. De una cornada no lo va a matar ni de coña, ¿no? No. Viento Plata. A ver que me he quitado Viento Plata. Vale, no me he quitado mucho. Vale, perfecto. Falla los golpes, Furia. Creo que va a ser difícil de capturar, ¿eh? Creo que este Swineout va a ser difícil de capturar. ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¡Cuatro! ¡Ahí está! ¡Ahí está, tío! Swineout capturado. Ahí está, capturadísimo. Diría. Pues... Vale. Me parece bien. Me parece bien. Me parece perfecto. Pokémon Radiante. Pokémon Guarro también. Este Swineout, eh... Muy defensivo. Madre mía. Lo quiero, lo quiero. Se va a llamar Guarro, eh. Guarro. Es que Guarro... Sí, se va a llamar Guarro, da igual. Es un poco más Guarro, es un poco más Guarro. Es un poco más Guarro Wobufet. Y quiero tener un Wobufet. Quiero tenerlo. Quiero tenerlo. De hecho, lo tenemos ya aquí, ¿no? Tenemos ya aquí a Guarro. Pero a Guarro no lo voy a poner, ¿vale? Porque está a tres PS y pasó de ir a curar. Vamos a ir leveando un poco a Borja. Ya a Guarro para este gimnasio no creo que entre en juego. Para el siguiente sí. Lodo Negro. ¿Eso qué es? ¿Qué es Lodo Negro? Restaura gradualmente los PS de los Pokémon de tipo veneno y daña a todos los demás. Oye, muy interesante esto, ¿no? Muy interesante esto. No sabía yo ni que existía ese objeto. No tenemos ningún Pokémon de tipo veneno de momento. Así que... Nada. Para Cerviño en el Pokémon verde ojalá no lo que sí que hubiese venido bien, ¿eh? Para ese Mook. Qué grande ese Mook, hostia. Vamos allá contra Pensador, ¿quién? Pensador Brandon. Un Aaron me va a sacar de primeras. Aaron, Pokémon muy defensivo, ¿eh? Muy defensivo este Aaron. No me gusta nada. No me gusta nada, pero tenemos el puño de drenaje. Tenemos el puño de drenaje que lo va a destrozar, vaya. Es efectivo por cuatro. Así que Álvaro... ¿Qué está firma? Enemigo agachó la cabeza. Me va a hacer un ataque de estos... No sé qué ataque... No sé qué ataque es, pero da igual. El puño de drenaje es efectivo. Es muy efectivo. Muy, muy efectivo. Así que este Aaron va a caer. Va a caer de un golpe. Ahí está. Ahí está, perfecto. Vale, Fampi. Otro. Joder, ¿qué pasa con los Fampi, tío? Me han sacado dos. Madre mía. Bueno, creo que con Mayoral podemos hacer algo, ¿eh? Vamos a intentarlo. Rayo Aurora. Me ha bajado el ataque. Uy, ya no. Me ha bajado el ataque. Vamos a cambiar. Velo Sagrado. Rayo Aurora. A lo suelo. Vale, sube Mayoral al nivel 5. Aprende Nimi de dolor. ¡Uf, un vago! ¡Uf! Se lió, se lió, se lió. Vago un tipo dragón nos puede hacer un destrozo muy grande. ¡Uf! No me gusta nada. Voy a sacar a José Luis que tiene el daño secreto que puede dormir. Vale, nivel 3. Vale, 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 vale. ¡Wow! Va, Bocajarro. No es eficaz. Vale, vale, vale. Me he quitado poco. Me he quitado muy poco, de hecho. Vale. No, aquí no puede dormir. Puede dormir fuera. En la ruta de antes. Golpe crítico. José Luis, madre mía, este Silcum. Madre mía, Silcum. Madre mía. Silcum que me gustaría que fuese un... Un Beautyfly. Me gustaría que fuese un Beautyfly. A nivel 10 de evolución, ¿eh? Es un nivel muy bajo. Así que podríamos intentarlo. Un objeto aquí... Pokeball. Una Pokeball. Una Pokeball. Una Pokeball. Sí, una Pokeball. Vamos a enfrentarnos a este, anda. Vamos a enfrentarnos a este. ¿Qué me vas a decir? Muévete como las hojas al viento. Sí, sí, sí. Lo que tú digas. Crack. Un Swablu. Vamos a ir... Vamos a ir con... Sí, vamos a ir con Mayoral, ¿vale? Y otra cornada afuera. Vale. ¿Veis? Ya es independiente. Ya es un Pokémon independiente. Vamos a hacer Divide Dolor. Uf. No sé cuánto me ha quitado, ¿eh? Creo que va a ser mejor cambiar. Vamos a sacar a José Luis, que me gusta ese daño secreto que tiene ahora. Con el tipo Roca. Dito. Vamos a continuar. Daño secreto. Ataque. Vale, no me quita mucho. Otro daño secreto. Lo mata. Vale. Vale. No sé si centrarme ahora en subir a José Luis, tío. Mayoral... No lo veo para gimnasia de mañana. Yo creo que para mañana utilizaremos a José Ángel, a Cerviño, a Álvaro y a José Luis. Mayoral y Guarro, pues, estarán ahí un poco de Pokémon reservas, ¿no? De support. De que si veo que me van a matar a uno, saco a uno de los dos. José Luis ahora mismo no lo veo para subirlo. No. Voy a poner a Álvaro. Voy a poner a Álvaro que va a ser... Bueno. Vamos a poner a José Luis, en total. Si los Pokémon que me están sacando son muy malos. Vale. Vamos a subir por aquí. Y ahora creo que ahí... Este es el final ya. Obligatorio o obligatorio. O sea, hay dos combates únicamente. Vale, este sube los ataques de tipo cero, ¿verdad? Eh... Supotente de magnetismo... Ah, no. De tipo eléctrico. Hostia. Tipo eléctrico. ¿Tenemos algún ataque de tipo eléctrico? Diría que no. Diría que no. De hecho, no he mirado los ataques de Guarro. Guarro va a ser muy guarro. No. No lo es tanto. Bueno, estadísticas ahí veis. Lo azul no recuerdo, tío. Lo azul qué es. Que lo tiene... Lo azul es que lo tiene subido, ¿no? Y lo rojo, que lo tiene bajo. No sé si va así, tío. No sé si va así. Es que... No tengo ni idea. No tengo ni idea. En fin, da igual. Vale... No tiene buenas estadísticas, pero bueno. Está a nivel 3. Es obvio. ¿Qué nos va a salir aquí? Un Nincada. Un Nincada. ¿Cómo que no puedo escapar? Nincada. Déjate de tonterías. Vale, Nincada. Menos mal. Vale, vamos a enfrentarnos a este de aquí. Veis que aquí hay dos combates obligatorios y uno... Y uno que no. Uno que no lo es. Me entreno para saberlo todo sobre los Pokémon. Sí. Vale. Vale, vale, vale. Me parece bien, vaya. Pensador Seneca, joder. Seneca, tío. Un Remory. Cuidado. Cuidado este Remory, eh. Cuidado este Remory. Vamos a sacar a Cerviño. Cerviño debería aguantar cualquier golpe de este Remory. Saca tres niveles excesivos. Vamos a ver lo que me quita. Vale, me quita poco. Y ahora... Ahora, ahora pulso hombrío. Vamos a confiar en el pulso hombrío. A ver lo que quita... A mitad de vida, vale. Aguanta otros residuos. No me hagas crítico. Pues hombrío. Vale, va a morir. Pero ese crítico... Cuidado. Cuidado con esos críticos. Vale. Al suelo este Remory. 49 puntos de experiencia. Sube a nivel 8, José Luis. Ya le falta nada para evolucionar a Beautyfly. Y ya está. No tiene más Pokémon. Pues nada. Vamos a continuar con José Luis. Al menos este combate de aquí. Al menos este combate de aquí. Queda este combate. El de ahí de la derecha. Y creo que después tenemos que enfrentarnos a Anciano. Antes de enfrentarnos a Anciano, lógicamente curaré. Pensador Augusto. ¿Qué me va a sacar? Charmander. Vamos a cambiar ya. Charmander contra Charmander. Puño de drenaje. Vamos a hacer confusión. Golpe de crítico. Ok, bien, tío. Vale. No he subido mucho de nivel a José Ángel. Cosa que es buena. Cosa que es bastante buena. Y de hecho lo voy a poner ahora. No, de hecho voy a poner a Álvaro que tiene un poco menos de nivel. Y creo que de hecho vamos a ir a por el Anciano. No sé si ahora... Es que el tiempo corre en mi contra. El tiempo corre en mi contra, ¿vale? No sé, no sé, no sé. Pensador Jeremia, es que me vas a sacar Dito. Me vas a sacar a Dito y yo le voy a hacer un puño de drenaje a Dito. Y Dito va a caer. No, no cae de un golpe. Pues cae de dos. ¿Qué más? Nivel nueve, perfecto. Necans. Secans, secans, secans. Le podemos hacer un puño bala. Le podemos hacer otro puño bala. Y un golpe crítico. Perfecto. Vale, pues llega el momento decisivo. Aquí está este. No nos tenemos que enfrentar a él. Lo que hace es una cuerda huida ahora y se va. Vale, sí, 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 sí. Aquí tienes tu MT, no sé qué. Vamos a enfrentarnos al anciano. Vamos a enfrentarnos al anciano. Y ahí acabamos el episodio ya. Ahí está mi rival. Que al final no va a ser mi rival. Porque ha abandonado la idea del... Del dual lock. Pero bueno. Ha tenido problemas. Y no se puede hacer otra cosa. Vamos a huir un Sings. Ojo, hubiese estado muy interesante un Sings, ¿eh? Un Lux Rey. Hubiese estado bastante bien. Acopio Gold. Madre mía. No me podría tocar algún objeto curativo. En fin. Vamos a ir con Álvaro y José Ángel, ¿vale? No creo que nos dé problemas este anciano. Así que nada. Vamos a enfrentarnos a él. Sí, 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 sí. Eres la prueba final. Sí, sí. Lo que hace es darnos ahora una MT. A ver qué MT nos da. Gasly. Gasly, Gasly, Gasly. Vamos a hacerle Puño Bala. A ver qué le quito el Puño Bala. Tierra Viva. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Nos ha quitado 10 PS. Vamos a hacer el Rayo Aurora. Gancho Alto. Vale. Tierra Viva no me va a matar. He ido a un Rayo Aurora. Vamos a matar a este Gasly. 2 PS, ¿eh? 2 PS. 2 PS, pero no me ha matado. Pinecow. Vale, vamos a cambiar a... Vamos a cambiar a José Ángel. Y a este Pinecow le vamos a hacer... Confusión. No sé qué tipo es, ¿eh? No sé qué tipo es. Vale, le quito más o menos la mitad. Otra Confusión. No, no me jodas, chico. No lo ha matado. El Ciclón que me va a quitar. Vale. No me quita nada el Ciclón. Le hacemos un Puño de Drenaje. Recuperamos un poco de salud. Nivel 12. Vale. Nivel 12 puede subir. Mañana nos enfrentaremos también a los súbditos del líder. Y una Skitty ahora a nivel 10. No debería darnos problema. Porque debería de morir de este Puño de Drenaje que le vamos a hacer. Skitty, muere. Skitty, muere. No. Pero bueno, me he recuperado toda la salud, así que... Uf. Garra Dragón. Pero ¿dónde me vas? ¿Dónde me vas, Skitty? Puño de Drenaje. Y muérete, Skitty. Muérete, ¿vale? Hemos vencido al Anciano. Hemos conseguido superar la Torre Velsfrotto. Y vamos a ver qué MT nos da. ¿Es Estello? No, no es Estello. No lo es. O no debería serlo, vaya. Eh, bolsa. Vamos a ver qué MT es. Pero, como digo, no debería ser Estello. Puño Trueno. Uh. ¿Quién puede aprender este Puño Trueno? Porque mirad ahí, 75 de potencia es un pedazo de ataque. Es un ataque muy bueno. Y solo puede aprenderlo Álvaro. Oye, pues me parece bien que lo aprenda. Que aprenda este ataque. Lo que no sé es cuál quitarle. ¿Cuál le quitó? Interesante esto. Tiene ya dos puños, tío. Estoy por enseñarle un tercer puño. Vamos a enseñarle un tercer puño, tío. No creo que lo utilice nunca el velo sagrado. Así que nada, va con los tres puños. Y va con todo este Álvaro, este Fampi. En fin, voy a dejarlo ya por aquí, ¿vale? En esta torre de Elfro. Ya para el próximo episodio empezaremos en el centro Pokémon. E iremos a por la primera medalla de gimnasio. Espero que os haya gustado este episodio. Hemos capturado un Pokémon. Ha quedado todo muy bien. Espero que os haya gustado, como he dicho. Si es así, podéis dejar un like. No sé si voy a poder actualizar el layout. Seguramente no, porque me tengo que ir. Y bueno, ya para el siguiente estará todo bien. Todo actualizado y... Y nada más. Espero que os haya gustado este episodio. Lo vuelvo a repetir. No sé cuántas veces lo voy a decir. Y nos vemos en la próxima, cracks. Por cierto, por cierto, por cierto, por cierto. Vale, vale, vale. Estaba repitiéndolo porque sabía que me faltaba algo. Seguramente vamos a estar unos días sin subir... Voy a estar unos días sin subir la serie, ¿vale? Y es que... He comprado ya un disco duro, ¿vale? Para la Play. Y entonces tengo que tener vídeos preparados para cuando... Instale el nuevo disco duro. Para poder instalar... Mientras están instalando todos los juegos. Tener yo vídeos grabados y preparados. Para subir al canal. Así que... Puede que estemos unos días sin Pokémon. Pero no os preocupéis que la serie va a continuar. Y volverán unos días. Así que nada más. Ahora sí. Adiós.